¡Suscríbete al canal! 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 está acá, a ver mensaje, si, cuidado con eso de escribir loli, eso de que se suele cancelar lo suele borrar youtube de manera automática ya ha pasado varias veces tengo enredado mi manga acá iba a agregar una página de más y se me olvidó editarlo y ahora no sé qué hacer me acordé recién ya pero yo creo que hasta acá no me voy a agregar los textos y voy a pasarme a tiro al clip studio para que... a ver, tengo el clip studio, el photoshop lo voy a cerrar solamente y voy a volver los textos acá ya espero que me abra esto a ver hay que romper los textos no sé, es que es tu manga y tú tienes que ver Teelan si, al fin y al cabo cuando uno dibuja manga tiene que hacerlo que uno rebuce a ver ya la cosa es que acá está el clip studio, alguno de ustedes lo tiene como para decir, guiarme un poco porque yo no lo he usado recién solamente como que ordené un poco para que más o menos las herramientas estuviesen a donde yo las prefiero pero... yo sé que va a ser diferente a todos los programas que he utilizado así que va a ser complicado al principio ah, de verdad, buolfito tú... tú lo usas más o menos alguna idea alguna sugerencia porque tengo que... aparte que me lo compré así que por obligación lo voy a empezar a utilizar y... quiero saber más o menos como va el problema es que se me olvidó hacer bien el boceto de esta página iba a hacer algo y se me olvidó a ver mmmm ah, a ver ah, no, pero no después, 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 después estoy tratando de organizarme un poco acá que tengo el nuevo enredo es que tengo enredo todo según yo iba a hacer algo y ahora ya no me acuerdo como lo iba a hacer a ver, a ver, como tenía el orden era... 1, 2, 3, 4 7, 8 mmmm a ver, a ver a ver que necesito ver un orden por el asunto de página a ver esta página ya está 4, 2, 3, 4 4, 2, 3, 4 y después está eso y acá sería 9, 10 está bien entonces, ¿por qué no enreda? a lo mejor es más adelante mmmm ya a ver, voy a cerrar esto voy a seguir agregando texto en photoshop el problema es que lo borré o sea, lo cerré o sea, en el carril o no ¿por qué tanta gente sale con eso? no, no, no a ver, voy a ordenar algunos textos es que recién estaba tratando de utilizar textos en en ¿en cómo se llama? en el clip estudio pero que se me hizo bastante incómodo prefiero usarlo en photoshop la idea es que usara un solo programa pero pero bueno, como estoy empezando yo supongo que sobre todo es por eso que me cuesta ¿por qué se ve así? se ve súper extraño ah, o sea ¿en qué estaba? se quedó notaba raro, pero negritas falsas está puesto una cuestión ojalá, a ver para no estar cambiando de un programa a otro porque igual esa era una de las ideas y Teelan yo tampoco la he visto he escuchado cosas pero nunca la he visto ni pienso él ejemplos recién estaban en el asunto de los textos en clip estudio y como que quería escribir algo pero que hacía click en la pantalla y no pasaba nada y como que tenía que hacer click muchas veces para que funcionara la herramienta y no entendí pero bueno ahí tengo que probarte ¿no? lo malo es que el el clip estudio no me lee este formato así que no no los puedo reeditar ahí a ver ahí voy a cerrar acá voy a poner por acá haré vuelta el clip estudio va si teelan si lo vi tenías un montón de dibujos así pero bueno eran como grabados ¿sabes? porque los tenía así como en cuaderno como por decirlo en tradicional pero si lo vi y a ver el otro a ver sí si lee el formato photoshop pero es que no me lee el archivo como tal yo creo a ver a ver a ver acá estoy encima de las capas pero si le hago click no lo puedo editar no lo puedo no me lee el este formato abre el el psd pero no lo no lo lee como el photoshop el texto pero bueno eso me pasa con todos los programas es como que me lo esperaba ahí no se puede cambiar este asunto por ejemplo de las capas que el nombre está abajo yo preferiría que estuviera arriba se llama grande me sale eso de 100% normal y es como re incómodo ¿no se podrá cambiar? bueno no creo pero es que se ve re chico el texto y me incomoda mucho a ver voy a probar boceteando primero ah eso eh golfito ¿dónde están las reglas? ah ya digo ahora voy a empezar con el clip estudio a ver qué pasa eh tengo eh yo creo que voy a usar este este vincel me gustó es como el más parecido que encontré a lo que yo utilizo normalmente eh pero regla ¿dónde hay regla acá? pero ¿es para una chica que conoce Stiland? mmm ¿triángulo? 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 ¿este de aquí? ¿no? ¿sí? ah acá, acá este de acá ¿verdad? va este de acá ah y a ver ay pero funciona así y no funciona de otra manera mmm ahora a la izquierda eh pero eso ¿verdad? dice regla oye a ver ¿qué es lo que es esto? de línea curva ah es que pero después de hacer eso uno quiere lo que hace pasa a la línea ay que incómodo no me gusta esa regla eh ¿esto qué es? pero son todas pero no hay regla así como las del mediván que uno aprieta un clic y después tira la línea solamente y sale todo recto del tiro ¿no? guía no pero es que a ver ¿y por qué se me va de capa? ¿no tiene así? sí, no a ver, a ver pero ¿por qué se va para abajo? ¿me crea como otra capa o no? eso tiene que configurarse yo creo a ver va el boceto acá está no, era acá ¿esto qué? no, no sé se le puede hacer clic y clic derecho oh, estoy súper perdido esto esto no, no esto tampoco lo vieron ¿esto qué es lo que es? ah, esto es para hacerlo de las viñetas ah, y te las cortas pero no, es que yo ya tengo una ah, pero a ver, podría hacer a ver si me pongo un boceto pero ¿por qué hace eso de crear otra capa? me incomoda un montón ooooh, se crean muchas capas encima me desordena todo el proyecto pero... a ver... pero ¿por qué crea otra capa? ah, ya te las... 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 dale, a ver qué tal... a ver qué tal... como le va... ahora bolsito me pierdo galeta... me pierdo mucho... mmm... es que la regla del mediván es mucho más... más sencilla y... uno le hace click acá y después tira todas las líneas enseguida y no hay que hacer nada más y aquí me crea otras capas y se me va de... se me cambia de lado la capa ah, ya me quedo bien pero es que esta línea puede quedar chueca si es que fallo en el... en el pulso es que para crear viñetas está esta pero... pero es que el problema es que se hace esa... esa capa de acá arriba ¿por qué se hace esta capa? y después si tiro otra se hace otra capa y yo no tiro eso mmm... a ver si aprieto el shift pucha, no funciona a ver por mientras voy a bocetear la capa o sea la capa, la... la viñeta va por acá mmm... va por acá cuerda... eh... ¿dónde está acá el... el... ¿cómo se llama? el estabilizador ¿qué está acá? borrar... relleno... no sé que eso no sabe por acá arriba el estabilizador hay muchas cosas hay que hacerlo en otra carpeta pero... pero que complicado creo que me va a salir más fácil hacer las viñetas en photoshop como siempre mmm... es que el problema es que si... a ver... eso me crea una carpeta ¿verdad? a ver... como decías que era capa capa o no nueva capa... y... a ver... vamos para abajo ah... ah... pero... ¿es una carpeta? ¿qué es lo que es? mmm... ya... pero a ver por mientras voy a seguir con esto de acá eeeh... churras que tengo muy desordenado el texto tengo que arreglar el texto primero si no... esto no va a funcionar churras y acá como transformo la capa lo malo es que acá no puedo hacer clic derecho porque se me agarra el color mmm... tendría que agarrar todo lo que va a hacer y... hacia... como que será esto ¿verdad? ah... pero me agranda entero oh... pero ¿por qué? Eres un el fondo ¡me osStandern! voy a tratar de hacerlo... a ver... Es que no me serviría, es que como estoy en directo Wolfito, ahora no tendría que tener el Discord, sería muy complicado Aparte que es lo mismo porque igual estamos con el chat ¿Manga Yuri? Yo no tengo manga Yuri Uy, tengo resuelta la mano A ver, a ver, a ver Tengo mucho enreo A ver, pues Y va por acá A rendar un poco esto primero Otro final Churra, no me acuerdo como dije Ah, ya, ya, ya te refieres a en el canal Es que me va a demorar mucho Prefiero hacerlo mientras avanza mi manga Pensaste que era otra cosa por los textos, Dylan Pero primero voy a ordenar los textos Si no, no voy a tener todo muy desordenado No tengo ninguna teams ¿Qué Melvin% si el que me va a dejar a deploying? Sabes que la primera vez fondament отнош les tendo un trato Va como por ahí, pero... Tengo todo muy desordenado. Ah, sí, pero... ¿Es este mismo manga? Es el mismo, pero no, nada que ver, no es Yuri. Hola, Ever. No tiene nada que ver, Teelan. Era una conversación ahí, entre personajes. Encima que no me acuerdo cómo era el orden, es que hace tiempo que hice el boceto en un papel. Y no me acuerdo cómo era el orden con los textos, ahí la estoy embarrando. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Entonces, después... A ver, esto otro... ¿Qué era lo que me decía el bolquito? Yo supongo que haciéndome clic acá y después tirando de línea acá... Ah, me he tirado aquí. Pero, ¿qué ha guardado como carpeta o no? No, me hizo como otra carpeta. No se le dejo. No puedo. Mira poco. Uy, esto que lo que es O no puede servir por otra cosa Pero esto de las viñetas Me tiene así raro No sé cómo funciona Porque tiene eso de que genera otra capa Y eso de que se generen capas a solas Me mostró que me ha incomodado Regla de figura Pero no queda recto A ver, regla especial Es que ya... Oh, estoy super perdido Encima que tengo el oro de sol Tengo todo eso ordenado No, no recuerdo nada Es que estoy recién empezando Ever Con este programa Pero no es como yo pensé que iba a hacer Las herramientas son muy diferentes Y ahí me pierdo Y cuántos mangas he hecho Es que este es mi manga principal Después tengo dos one shot Y después tengo un manga que estoy haciendo en mi trabajo Pero... Pero ese va súper lento Serían como tres Creo que podría decir que son tres Porque el oro ni siquiera está listo un capítulo Lo malo es que no sé Es que es tan raro el programa Esto aquí es lo que pasa ¿Cómo dividir viñetas? ¿Clarar viñetas? Mmm... Esquinacia eso de... 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 Mmm... A ver ahí Oye, es que quiero crear una... Lo único que quiero hacer es tirar una línea Y el programa es como súper confuso Y quiero tirar líneas solamente No necesito... Una herramienta de nieta Es como demasiado... Como que no lo necesito Quiero tirar una línea recta Pero no se puede Porque estas no son rectas O sea... No son rectas para algo Son rectas De punto A a punto B Pero... Mmm... Ah, después necesito este lápiz Este es de 5 El 5 debería usar... Oh, este es diferente Hoy las medidas son distintas Ah, que bien Diego Lo malo es que no lo podemos compartir Uy, que hice Yo borrar el golfito Me está diciendo varias de cosas Pero al final no entendí Necesito practicarlo No, no lo me gustan No vendo live Vi como súper pocos capítulos Después no lo seguí viendo Pero no porque no me gustase Sino que... Le perdí el hilo solamente Le perdí el hilo solamente No me gusta No Encima voy a tener que buscar un pincel nuevo Para Porque yo dibujaba en el site Y en el site ya tenía un pincel super bueno Pero este es diferente En la descripción Diego, ahí está, creo que es lo primero que sale Casi Para unirse al Discord Ahí mismo está el link Ah, a ver, podría hacerlo con esto No se me había aburrido Y después Ah, mira, soy pavo No se me había aburrido A ver dónde están las piñetas Acá están Voy a hacerlo a los Photoshop Seguro, ah, a lo mejor no se puede ¿Verdad que? Ya vivo Pero está ahí, el link siempre está en la descripción Ya puedo seleccionar acá sin problema Ah, sí Puedo borrar Sí Lo malo es que no puedo hacer clic derecho Ah, no se puede Nueva trama, ¿no? Ampliar Ampliar Borrar Copiar y pegar No, no me sale nada Algo que quiera ¿Relleno? No, no, no No, no, no Selección, contorno Algo así Pero no es Ah, sí Depende de lo que utilices Bueno, no Siempre hay que usar De verdad De verdad que siempre hay que instalarlo Aunque en el PC Se puede usar la página Pero es que al fin y al cabo Es mejor usar el programa como tal Y novelas visuales He jugado súper poco Me gustan pero Súper poco la verdad he jugado Es como He como intentado de jugar varias Pero Poco La última me acuerdo que sí Sí que jugué entera Fue Stay in Gate Elite Que era La novela era Era genial Porque era Era animada No eran Dos dibujos fijos Tenía animación completa Era como ver anime Pero apretando un botón Y seleccionando opciones Relleno va Estábamos Pero 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 Dice Selección Contorno Pero Algo como eso Pero no es No se me ocurra Pues añadir Pero No No se No 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 se como se hacen y esto creo que lo único que quiero hacer es tirar una línea recta sin que me quede chuevo y no puedo y no se como podría ser con un... no, pero es que igual es concluido igual es tedioso acá hay un rectángulo sería lo ideal, pero que va a demorar mucho y algo así hace el dibujo como tal nada, muy tedioso como que complicado y esto a ver eso queda fijo así, pero... porque se crean carpetas se crea una porcada no, 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 no estoy muy perdido en este programa la carga no se me lo que hace la regla no 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 también no que no Ah, tenías el problema, hola Jeremy, tenías el problema el delay, si yo recién usé una herramienta y noté el delay también, era súper incómodo, pero eso ya depende de, bueno, obviamente del PC y de lo que pese la herramienta, así, ejemplo a mí el SAI, si yo me paso de cierta resolución y de ciertos colores utilizados, el SAI se me pega y ya no se puede utilizar más, o sea, no, 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 ¿cómo se llama? No craquea ni nada, pero, pero te sale como un tope, hay como un límite en el SAI de lo que uno puede hacer, yo supongo que eso depende del computador. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y esto qué? ¿Está de ruido de la game? ¿Qué hizo? Pero queda re chueco Pero está como re genial para hacerlo todo recto A ver... Uy, ¿qué hizo? Pues esto sí que ya es más complicado El problema es que se me crean otras capas Yo no pido capas y me crea más capas Mira, yo lo que... Bueno, es que también yo tengo la capa bastante... ¿cómo se llama? Ligera por decirlo, no está pesada porque no he hecho nada Y yo no tengo delay Pero... Depende del PC Es que tiene que ser según el PC, Jeremy A mí antes me pasaba con... Con mi otro computador Que había muchos programas que no era imposible No podía dibujar Pero ahora como tengo uno mejor Este es el rectángulo, pero... Ah, acá está la... Puedo hacer esto, pero... Es como lo mejor, pero no puedo borrarlo del médico Eso me... Me quita tiempo Ya, puede hacer algo ahí Ah, pero eso no es lo que yo quiero Ah, no, no Figura Ah, pero es lo que estaba recién Ah, pero con la línea puedo verlo No sé No sé No sé ¿En cuánto estaba esto de acá? Este de acá estaba en cinco Cinco... Algo por ahí, será? Lo malo es que me puede quedarse algo Mmm, a ver Pero es que... Mmm, qué difícil Mmm, qué extraño Qué extraño que te haya ido lento entonces Bueno, es que también es verdad Que entre más tiempo pasa Los programas más consumen recursos Pero yo creo que más que nada Porque no lo optimizan Hola YouTube Bienvenido ¡Suscríbete! El ejemplo más tutoriales de Dylan Mmm, de ropa Es que la verdad yo, de dibujar ropa no soy muy bueno Como para estar haciendo tutoriales A mi me gustaría hacer de muchas cosas Pero es que como no tengo el conocimiento Tampoco no lo puedo hacer Si es que el Sai es como Es como semi profesional Pero con bajos recursos De ordenador, de computador No es como estos programas Que son más complejos Pero ejemplo, a ver Ah no, esto me va bien Pero acá habían unos pinceles A ver, deja buscar Espera, este, mira Este me va con un lag Me va horrible Yo creo que hasta el photoshop me va mejor Yo creo que el archivo no tiene nada de De, como se llama De peso Porque no he hecho nada Pero hace media hora Estaba tratando de dibujar líneas Y no puedo Ah, estos son dos Que po, esto me puede servir Ah, este que me sirve a mi para dibujar Que real A ver este Maru Como es Lo voy a agrandar un poco Para que se vea Ah, este de acá Oooo No, esa no Probemos tu huevo lápices Bien Ah, pero este de acá me sirve Yo algo así utilizo en el Sai Así que me puede ser culpa después estaba en cual estaba usando? creo que era este a un amigo, Tilans a un amigo le pasa lo mismo ya Tilans, gracias por pasarte por ahí judo, que no encuentro la herramienta hace un rato estaba Wolfito tratando de enseñarme pero era como súper complicado el programa así que hablar por el chat costaba mucho porque el Wolfito utiliza este programa así que él seguía mucho mejor ya Tilans, gracias y el Wolfito me está tratando de explicar cómo hacer las viñetas porque este programa tiene una opción para viñetas pero pero es que se me hace muy complicado es como mucho, muy enredado y no tiene las opciones que yo quiero pero Jeremy es cosa de juntar plata aunque igual depende de dónde viva eso también es verdad es que igual judo dibujaste varios mangas bien rápido esto que lo que es? este está bonito me acuerdo cuando el Paint en los PC antiguos tenía esta opción pero era súper mala mi PC mira, mi PC también es un i5 el i5 pero el último no sé cuál es eso sí pero el último de RAM tiene 8 GB y eso todo? es casi lo mismo que el tuyo pero a ver qué más tiene es que gráfica no le he comprado pero lo que sí le compré fue un disco duro SD este SD ya tilan era este creo A ver que enredado ¿Pero cómo puedo tirar una línea recta? Sí, yo me lo compré hace poquito, el SSD Porque hace tiempo que quería uno Y me puse a buscarlo para ver cuánto salían Y encontré que estaban baratos Así que me compré uno Quiero hacer unas líneas y no puedo Podría pasarme al Photoshop Para hacer las líneas A ver voy a hacer eso Aunque la idea de hacerlo acá Para poder usar este programa Para no usar más de un programa a la vez Pero es que es tan complicado hacer una línea recta A ver voy a... Ya hago eso y ahora que hago Después tira otra línea así pero queda encima No puedo hacer nada ahí Y acá puedo hacer algo No puedo hacer nada tampoco Dividir viñetas Ya... Ya... Y ya... Y ya... Y ya... pero es que queda rechuego ahí queda pero hice por pero no queda, no porque es muy pequeño no pero es que las medidas no me gustan no se pueden cambiar las medidas y se crean muchas cartelas se crean muchas capas y es como re innecesario oh que difícil es que a ver es que mira por ejemplo la línea está ejemplo esta línea recta pero es que no es recta total de ejemplo de izquierda a derecha porque si yo fallo un poco va a quedar algo sueca es el problema de eso con el pincel era esto ¿no? esto es lo mismo si mantengo el shift también me puede quedar sueco después lo otro es usar la herramienta selección pero la selección no se puede acá se puede borrar pero no se le puede poner un borde que esa es la que yo utilizo en photoshop o a lo mejor se puede poner un borde pero no sé cómo después está la herramienta no esta no es esta de acá que puedo usar el rectángulo que es como lo mejor que hay que dar listo pero el problema es después tirar la línea para acá tirar la línea así por ejemplo con photoshop lo puedo hacer con las mismas medidas pero acá no tendría que copiar capa y sería muy curioso y más que nada eso es que lo que quiero hacer es súper simple pero el programa no sé yo pensé que iba a tener reglas buenas y la regla es mejor la regla de science a ver esto es que en el site uno que coloca regla y después tira la línea recta enseguida y listo y no hay ningún problema pero acá no se puede no se pueden tirar líneas rectas pero me extraña mucho que no se pueda hacer eso porque deberían haber herramientas para eso por obviedad porque hay ciertas cosas que son de manga y como este programa es tan completo deberían estar pero no la encuentro corrección de línea corrección de línea eso es para allá no sé ah ya digo es que me tendría que hacer el medio todo el site comic y a lo mejor está ocupado o sea es cosa de buscar tutorial pero obviamente no me voy a poner a buscar un tutorial ahora en directo sería como muy extraño igual el wolfito también sabía pero como es tan difícil comunicarse por el chat oh que complicado a ver no guardo voy a hacerlo en photoshop para mostrar que en photoshop lo hago en 3 segundos o hasta en el site es un poco más fácil no es la idea eso si hacerlo acá pero no me queda de otra encima menos por ahí bueno igual es cosa del manejo de la herramienta pero va quien está puesto acá pero es que el oro se me hace tan complicado vamos que no se colocó hay algo raro acá hay algo que no me cuadra aquí pero no se que por qué está así ah el flujo era por ahí yo creo que en este caso igual me están yo creo que me están quedando media mal las viñetas porque tengo mal orden a otras cosas ejemplo acá puedo crear la selección borrar la parte que no me sirve y seleccionar la otra enseguida es mucho más rápido ya me quedan más o menos las viñetas vos lo único que te perdiste fue es que estaba peleándome con el Clip Studio como una hora para hacer una línea y no pude así que tuve que resignarme y venir a Photoshop y si es súper complejo a veces el dibujo digital igual esta era no adelante tengo que acostumbrarme con el eso sí con el Clip Studio ahí está eso quería hacer pero no pude hacerlo nunca en el Clip Studio el problema del Clip Studio al menos con las viñetas es que las separaciones que tenían creo que ya están prediseñadas y a mí eso no me sirve y yo no sé si se podrá cambiar eso tendré que echar una hoja ya por lo menos con esto listo puedo dibujar que era lo que me importaba en dibujar a ver voy a ordenar un poco los textos es que el problema es que recién empecé con el Clip Studio porque lo compré hace como dos días pero no había podido utilizarlo porque estaba haciendo otra cosa me faltó una línea acabe escucha la voz la cosa es que recién estoy tratando y no he buscado ningún tutorial así que después tengo que ver algo ahí la línea esta medida son distintas es raro pero las medidas son diferentes me dice ya después cuando tenga tiempo y tenga que avanzar mi manga buscaré más buscaré tutoriales porque en realidad no he buscado nada porque estaba haciendo una una comisión y en eso estuve todo el día y ayer también estuve más o menos en eso aparte que tenía otra página avanzada pero esa página ya estaba avanzada en otros programas y bien pasando para Clip Studio hubiera sido mucho que sea yo me lo quería comprar por una vez quería comprar un por eso estoy condenado a tener que usarlo sí o sí lo malo es que aparte de eso también tengo todo hecho desordenado a ver creo que esto va por acá y el otro va en ah sí parece que va todo acá este lo voy a borrar es que ahí me cuadra mejor después está si el programa es carísimo me gustó muy muy caro pero lo compré en oferta sí sí eso es el problema sí yo igual yo creo que el programa obviamente tiene la herramienta necesaria pero el problema es que eso es que como es todo nuevo me pierdo me pierdo mucho aparte que no es lo que yo pensaba o sea no tiene ciertas cosas que yo creí que tendría sí 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 a ver acá podría dejarlo acá de verás para la otra, para la otra si es que se me olvido viste el precio, está en descuento, está a mitad de precio si, es super caro el programa, a mí me costó como, ¿cuánto eran? ciento no sé cuántos dólares, llena oferta, por lo general cuesta como doscientos y tanto ah, verdad que esta parte se necesita acá y ahora a ver, a usar los pinceles este, ah, pero este no quiero después el otro problema es que tengo acá el orden de estos lápices ah, pero acá uso esto, ¿verdad? ah, el, ah, pero parece que ya no está el golfito, chur quería preguntarle del ¿dónde está el estabilizador? no hay estabilizador acá mmmm, debería de haberme agulado yo creo, pero si la versión ex es la que me compre porque me decían que al cabo era la mejor que la otra como que no como que no valía la pena si está súper caro a lo pudiste bajar digo genial ahí vas a tener que crearte de la cuesta yo creo que es lo único tedioso pero ya después podemos conversar ahí sin problema compartir los dibujos hay también acá tiene para hacer animación eso igual me llama toda la atención lo de las animaciones para cuando me quiera hacer algún gif o algo así bueno ahí ya jeremy es cosa de cada uno igual no puedo decir mucho porque yo igual tengo varios prácticamente todos los programas igual los míos son descargados es como la mala costumbre pero igual yo lo he hecho un montón de veces así que tenemos toda esa costumbre de bajar los programas gratis ya no va este no es la verdad que se me corre de lado y este de acá como será tengo entendido que acá se podían usar algo a ver sería esto de acá abajo si por eso digo jeremy si yo igual tengo un montón de programas gratis casi todos que yo digo estás con un programa nuevo pero después de hacerte la cuenta es cosa de ir al link que está por ahí abajito del vídeo y debería decir ahí el canal de discos por dos puntos y el link se le hace clic y después debería redireccionar solo al programa hay verdad que esto lo tengo mal configurado a ver esto es la plumilla no la plumilla no vengo a mo meter la plumilla pero como lo puedo que puedo borrar que puedo colocar a 0.1 me parece que me doli me siento extraño creo que es porque no tengo el estabilizador pero acá no lo encuentro no, no, no no, no, no ¿Entonces ahí debería meterte al link? Digo ¿Dónde está el estabilizador acá? ¿Dónde sale nada? ¡Qué complicado! Esto no se puede Mi foto de perfil ¿Cuál? ¿La del disco? ¿O la que tengo acá en el canal? El estabilizador para lo que sirve para... Te ayuda a que los trazos no te queden tan pixeleados, tan chuegos Para que no queden mal los trazos, sirve ¿Suele ser como una barrita como la de acá? O bueno, algo así, o tiene número a veces Ahora el canal... O sea, es un dibujo Pero es un dibujo basado en una foto Pero hace tiempo que ya quiero cambiar ese dibujo Quiero colocar un... Algo más colorido, algo nuevo Sobre todo colorido, porque como está en blanco y negro no más Como que igual no tiene mucha gracia Es que eso me queda como... Como así como... Como chuego Y necesito el estabilizador En el menú del pincel Pero es que no... Es que si estuviera acá sería muy incómodo Bueno, que acá hay todo hay que... Como ordenarlo en la pinta de uno, así que... No... No... No sale nada... Ah, me falta un menú A lo mejor lo saqué cuando estaba ordenando todo esto ¿Será esto de acá? Dice modo de... ¿Será esto de acá? Sí, 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 acá estoy parece Pero igual no... No sé como... Ah, churra, está acá porque no lo había visto Es tan chiquitito que no lo note Espera, esto de acá, eh Ahí está, eso, eh Pero hay que... Pero hay que... Hay que meterse ahí Para poder ver el estabilizador Igual incómodo A ver... No sé, ¿Podrá sacar de acá y colocar arriba? No? Ya... Propiedad de... ¿Cómo se llama? Ah, pero es por cada pincel Ay, qué incómodo O sea que cada uno tiene su estabilizador Qué tedioso Pero bueno, a ver Y esto no lo puedo pasar para acá arriba Parece que no se puede No se puede colocar ahí Ahí se me va a hacer incómodo Es casi incómodo Después va a tener que ordenarlo La selección de colores ¿Cuál es? ¿Cuál es el de acá? Yo, Rapolfito, al final tuve que hacer las líneas En... En el Photoshop Después no más voy a... A seguir intentando... De hacer la... De la piñeta No, esto no ¿Cuál es el de acá? Ay, no me gusta que haga eso No sé, ahí no No sé, ahí no Sí, sí Ahí estaba... ¿Cuál era? ¿Este de acá o no? Eso... No me gusta eso, sí Es que... Es que aparte me he creado... ¿Por qué hace eso de crear otra capa? Es que yo ya tengo como un orden de las cosas Y el problema es que cuando uso esto Me desordena todo mi orden A ver... Ah, acá puedo quitarle varias cosillas Me acuerdo que antes el Photoshop también me hacía eso de crearme capa Así que yo creo que tiene que haber una opción Para evitar que me haga eso Ah, sí, obvio, bolsito Pero... Es que el problema es que recién empecé a... ¡Ah, Diego! ¡Ahí debí! Recién empecé a usar el programa ahora que empecé el directo Pero sí, ya después voy a empezar a ver un montón de tutoriales Sobre todo para hacer viñetas Ahí... La selección de colores... No entendí cuál era vos Estoy dando mi súper bienvenida de siempre Lo había Apparently Lo haría difícil Le doy Elegí Lo haría difícil Sí, lo haría trouble Lo haría Voy a poner un poco Aquí Lo haría Lo haría Lo haría Lo haría Lo haría Lo haría es como súper rápido después está... a ver... estaba viendo esto muy raro no, es que porque hace otra capa si, yo siempre le doy la bienvenida a todos así que tengo que tener ahí mi ojo biónico mi ojo de arcón cuando llega la gente ah, ya, ya, ya si, si, es que lo había dejado ahí porque... no sé ah, por las ilustraciones porque se supone que ahora voy a empezar a usar este para todo oh, verdad, Wolfito, eso te quería preguntar ah, no, pero la creación de capas por cada texto lo entiendo pero... pero por otras cosas, no, por ejemplo las viñetas se me creaba una capa cada rato pero yo creo que eso es porque todavía no me guío pero te iba a preguntar sobre... tengo entendido que el Clip Studio tiene una opción de... de que... de que te exporta un vídeo o algo así de todo... de todo tu proceso ¿tú sabes de eso? eh, voy a hacerlo con... ah, pues eso no, si no total siempre lo he hecho así, así que tampoco eso, 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 eso me llama mucho la atención pero eso... queda ejemplo siempre grabado y uno tiene la opción para exportarlo como vídeo o uno tiene que colocar la opción de grabar desde antes porque si así entonces a lo mejor no es tan bueno hay que... hay que... hay que... hay que activarla ya... si, Ghost, eh... a mí me llama mucho la atención esa opción porque cada vez que yo hiciera una ilustración podría hacer un speedpaint y subirlo ahí a YouTube ah, si, es que eso es el problema yo pensé que lo que hacía el... ¿cómo se llama? el programa era... era crear como un script unos textos no más de... de cada vez que uno utiliza el programa y después el... el programa utiliza ese script para formular como los comandos en general de todo lo que se utilizó en el momento y exportar un vídeo, algo así pero si lo que hace realmente es grabar directamente va a ser complicado pero aún así, ¿cómo se puede hacer? eh... ¿cómo se hace, Wolfito? ¿cómo se, Wolfito? donde saldrá ? No, pero es tu nager Dice timelapse nager eso, ¿verdad? ¿O sí? Ah, nunca lo has usado Bueno, ahí tendré que probarlo después Bueno, o sea, buscar un tutorial Sí, creo que hay una opción también de que De que uno cuando usa el tarro, cuando pinta Y aunque haya como un espacio, igual lo pinta Pero hay que apretarle una opción, no sé dónde Hay que ver chorrocientos tutoriales Bien, vamos a ver No tendré a la otra Y lo que es selección Ah, acá están las demás, pero Esto es lo normal Suavizado Lo otro, esto no tiene para deformar Bueno, yo supongo que sí, pero acá no me sale Me sale transformar Bueno, escalar Rotar, pero transformar no tiene Las demás transformaciones Como en acuarela Tengo que probar muchas cosas Ah, si tiene, ah ya Bueno, es que es obvio que yo creo que tiene esas cosas Pero es que hay que configurar tanto el programa Para tenerlo así al gusto de uno Y el Discord Mira, no que está en el medio Dice charla general Dice charla general Ahí es donde hablamos cualquier cuestión Después tiene como varios menú Abajito de lo de la charla general Y dice creaciones Y en dibujo uno pone sus dibujos Y es como lo mismo, siempre son chats Después, bueno, están los otros tipos de dibujo Por manga y novela Después en concursos Yo siempre pongo concursos que van saliendo por ahí Y yo los comparto para los que les interesa Después lo de comentar Bueno, para comentar lo que venimos Sale anime, videojuegos, video Sobre todo la parte de memes La que utilizamos Las demás Casi nunca la comentamos Y eso Y al final hay uno de que sale manga improvisado Pero eso ya no lo voy a usar Y después está el canal de voz Pero Más que nada son los otros Pero siempre son simples chats Lo bueno es que ahí Tú puedes compartir imágenes en alta calidad Aunque creo que hay un tope De peso Puedes colocar videos Puedes hacer de todo Sin sentimiento Hola, bienvenido ¿Qué hora es? Ah, ya la me ve Ah, ya, ya A ver Selección Y ¿Serán las opciones de acá? Bueno Ah, verdad que siempre En selección Arriba Acá Vamos a transformar acá Ah, que raro Bueno Entonces Tiene que estar por acá Mmm Mmm Si, es que Es que Es que Deje la embarrada Ghost Así que De nuevo Es que tengo que Reorganizarme todo Y Diego Si Es que se me hace complicado Hacer más días De hecho Hoy tengo gases Estaba pensando En ver si puedo Hacer cosas Los sábados Pero O sea Los sábados Los martes Pero ahí Tengo que ver Estaba pensando En por último Cuando esté dibujando Manga Como siempre Hacer el directo Así como una hora Un poquito menos Pero para tener Como más ritmo Lo que son videos Pero cualquier cosa Está el Discord Es que Esa es la gracia El Discord Ahí Cualquier duda Puedes consultar Ah, no está acá Churra Y donde veo Así para transformar No opciones De transformación Ay, ¿esto qué? Ajá Acá están Ah, pero hay que Venir siempre Para acá Hay que hacer Siempre Clic ahí Y después Acá ¿O no? ¿No las puedo Tirar para allá? No, se me ha Pero ahí Lo encontré Sí, sí, sí Ahí lo pillé Ay, ay, ay Tiene varias Casillas acá Si no fuera Si no fuera Porque estoy acostumbrado A los programas De visión Leer esto Me marearía Un montón Escalar Rotar Ya Ah ¿Dónde está El de No, no, no Distorsionar Pero ¿Será el que yo creo? Ah, no Este no es No tiene Inclinar ¿Cuál es inclinar? Pero no tiene Para la transformación Esta Esta que es para Hacer transformaciones Como redondas No sé No sé explicarme Muy bien No parece que no la tiene Qué raro Sí, sí Sé que es Transformación libre Pero Estaba buscando Otra Que Se hacen Como una Línea así Y uno mueve Desde estos puntos Por ejemplo La mueve Uno para arriba Y la línea Esta de acá Queda así Como redonda Y estas también Se van redondeando Pero no la encontré No me acuerdo Cómo se llama Pero no estaba Ahí parece Pero tengo entendido Que acá Se puede hacer Que las líneas Que uno hace Sean como Vectores Y uno las pueda Transformar Pero A lo mejor Es con ciertas herramientas Solamente Y no con todas Las líneas Que uno hace Bueno Y por lo menos Me 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 acostumbro Un poco No he hecho Nada Se hace como Dora Ay disculpa Sin sentimiento No lo vi Es que bueno Era lo que estaba Haciendo Lo de Clip Studio Lo estaba usando Por primera vez Y se nota mucho Porque estoy hace como Más de una hora y media Y esto es todo Lo que llevo Y eso Que las viñetas Las tuve de hacer En Photoshop Porque acá No pude Ah ya Si como pensé Si se me hacía Muy extraño Yo a veces Veía Como gente Que hacía eso Que hacía Vector Cualquier cosa Lo convertía en vector Y a mi No me cuadraba Eso Porque eso Los vectores Son como Muy especiales Pero bueno Por ahí Probablemente Esta viñeta La borre Porque no Me va a caer Lo que quiero Ah la tengo Bueno Bueno que igual A lo mejor Ni dibujo Porque Ya me demore mucho Con todo lo que demore No he hecho nada Tengo puesta La estabilización Por acá Así Así está Ya voy a hacerlo Pero después Mejor Que después Como voy a tener Que estar probando Un montón de cosas Y viendo un montón De tutoriales Ahí voy a Cuadrar mejor Todo Porque si lo hago Ahora Me va a demorar Mucho Yo creo Bueno Que igual Ya Por la hora Que Yo creo Que ya no Me salgo Si al final Lo que tenía Que hacer Era más o menos Esto La perspectiva Me quedó Casi Re bien Al tío Tengo que seleccionar No No Me queda De otra A ver Acá Conservar Imagín A ver Que Pase Que Hueso Ay Vida Ay Que salió Eso 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 De mantener La proporción Ay Eso Eso Me estaba Molestando Un montón Esa cuestión La tenía Que sacar Me queda Algo grande Si Los vi Pero Creo Que si los coloco Se me va A buggear El programa Pero Eso Estaba Por acá Estaba Aquí Y acá Esto No Igual Todavía No descargo Todos los Materiales Ahí Está A ver No pasa Nasi Aprieto No No sale Nada Pero Bueno Está Por ahí Pero Tengo Tengo Que Bajar Materiales Porque Creo Que No Lo He Descargado Si Y si A mi Últimamente Me ha pasado Diego De que Uno Pierde Un poco La Bueno En mi caso No es bloqueo Sino que En mi caso Es Como Pérdida De ganas Pierdo un poco las ganas de dibujar Pero porque estoy dibujando tanto Que llega un punto que me harto A menos mal que voy a guardar Ah, es como para tratar de avanzar De todas maneras o no El tamaño de ti Ah, pero es verdad que estoy acá Yo a ver si igual hago algo así Que cuando ya estoy como muy harto De dibujar Como que voy a lo fácil Hago las partes más sencillas que tengo por ahí Por mientras que estoy así como Estoy harto de dibujar tanto Yo creo que ahora como ya igual no tengo mucho tiempo Voy a hacer los bocetos así como a los palos fáciles El esqueleto así, ¿no? Como quiero igual revisar los tutoriales Soy muy perdido A ver, necesito revisar unas páginas Voy a aprovechar de abrir una acá A ver, aquí va No se pegará A ver Hoy se ve re... Hoy Nada, la sensación que se ve súper bien Esto es todo cuadro 5, 6, 7, 8 No, no, no Este huerfo está muy chico Mira, a ver Anda la parte de creaciones, Diego Onde dice dibujos Y Es que ahí te sale Como un más Ahí te puedes buscar dibujos Hoy no hay ningún dibujo ahí raro Me salió sola la cuestión O simplemente la arrastra Lo arrastra y lo coloca encima y listo Y te sale para escribir un texto Y le vas a enter y listo No No es muy complicado Pero Lo ideal es que lo hagas en la sección de dibujo Para tener todo bien organizado Ah, ya, ya, ya Sí, a mí igual A mí me gusta mucho empezar a dibujar en la mañana Bueno Cuando tengo libre Por ejemplo, el fin de semana Porque Al dibujar temprano Siento que le agarro mejor ritmo al día Y así puedo estar hasta la Bueno, no hasta la noche Pero Pero En sí dibujo más en todo el día Pero cuando yo me pierdo las mañanas En mis días libres Después como que me cuesta tomar Tomar el ritmo Ya cuando trabajo Ya estoy obligado a dibujar En la tarde Pero Es que ya estoy acostumbrado Pero lo que es fin de semana Sí Prefiero hacerlo desde la mañana Y de bien temprano Y sobre todo Aprovechar como desde las 9 Hasta como las 12 Me da la sensación De que ahí avanzo más Por ejemplo Hoy día Es que ahora yo estoy haciendo una comisión Hoy día la estuve dibujando Como hasta las 5 Desde la mañana Como hasta las 5 Yo creo que más que nada Me pausé para Bueno, el desayuno obviamente Y para el almuerzo Pero estuve todo el día en eso Porque me comisionaron Y el chico igual me pagó Enseguida Me pagó antes de De terminarla Igual quiero terminarla rápido Él me dio harto tiempo Pero La quiero terminar lo antes posible Aparte así Me pongo a dibujar mi manga Eh... Sí No, no, no No hay problema Y para eso el disco Digo Para mostrar dibujo Y todo No hay ningún problema Acá está como raro Ah, es verdad Que acá Ahí salió Ahí apareció Diego Ah, pero es el dibujo Que decías, ¿verdad? Yo pensé que salían personajes Me pareció que habías dicho Pero Ah, no habías dicho De tu manga Verdad ¿En serio vos? Eh... Ah, verdad Que acá no se pueden compartir links Creo que tú una vez Me habías preguntado sobre... Si iba a concursar en eso A ver, a ver Estoy tratando de buscarlo ¿Cómo es el nombre De tu usuario En Medibank Para buscarlo? ¿Cómo, Welfito? Ah, lo hiciste el celular Ya Ah, igual Ya A ver Neen Churra Creo que estaba mirando Ahí va a estar complicado Ahí de magia O dibujo Ay, hay un montón Perdón Pero lo subiste hace poco ¿Goth? ¿O hace ya... Un tiempo? Es que si lo subiste hace un tiempo Entonces me hago estar Arepiando ¿Dónde está el chat? Acá Hay un montón De dibujo Asiático Creo que lo voy a tener Que buscar después ¿Boss? Porque ahora Me voy a demorar mucho Yo creo De ahí le... ¿El Do? Ay, fue de rato Voy a tener que buscarlo después Que ahora me va a demorar mucho Si lo busco Porque hay muchos dibujos Hay como ciento No sé cuántas páginas A mí como que me habían entrado Un poquito de ganas De participar Pero... Pero el tiempo no me da Pero el tiempo no me da Como de la típica foto De Naruto En la que salen Los tres con Kakashi Hubiera hecho Esa Pero versión Y esto Y esto no se puede hacer No, pero... Ah, sí, a ver Parece que se puede acá Ah, ahí se puede Esto también quería hacer No, no, pero igual no... Hay tiempo Pero esto no alcanzo Uy, me había salido una ventana acá ¿No? Espero que no Sí, la de transformar Estaba acá arriba Pero no había fijado Que selecciona enseguida la capa Un nombre para el manga A mí igual Me costó Pillar mi nombre Pero ejemplo y idea En lo posible Que el nombre no sea muy largo Porque Un nombre más corto Queda más rápido En la memoria Los nombres así Muy largos Como que no Uno nunca los memoriza Se ve muchos ejemplos En los animes Basados en novela Últimamente Que siempre al final Tienen que inventar Un nombre abreviando Porque los títulos Son demasiado largos Ah, sí, eso Y también obviamente Tiene que tener Tiene que tener El nombre En relación Con lo que pasa En la historia Tiene que tener Tiene que tener Gol con la tierra Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video. Y además que para mostrar como... Como realzar la acción y los dibujos... La idea es hacerla desde puntos de vista... Bien complejo... Y en el parkour... Hacer eso igual... Bien complicado... Aunque te pueda ayudar mucho eso sí... Porque te va a obligar a hacer cosas complejas... Cosas difíciles... Y te vas a ver obligado a... A hacerlo... A que se entienda muy bien lo que quieres expresar... Y entonces... D signature... Y te vas a ver qué... Y le vas a ver que puedes Aber Project.. ... Necesitamos ver... Ve... Un shonen sin poderes 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 Un shonen sin poderes